Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. A raíz de las imágenes que hemos visto pues de Alexandra Valareso junto a un futbolista peruano, Sergio Peña, futbolista nacional seleccionado, nacional pues entrando en su departamento y pasando muchas horas con él, ¿No? Aún no se han pronunciado al respecto, no han dicho si son pareja o no, simplemente hasta ahora, ¿No? Deducimos que son buenos amigos. Pero la pregunta del millón es, ¿Por qué no se dio la relación entre Melfi y Alexandra Valareso? Es la pregunta, ¿No? Sabiendo de que Melfi sí quería algo con ella, pero lamentablemente pues no pudieron estar juntos por diversos factores que yo te los contaré y los explicaré brevemente, ¿No? Pero queremos dejar este recuerdito para todos ustedes porque él pues Melfi acaba de estrenar una canción ¿No? Llamada Millonario hace ya bastantes días atrás, hace varias semanas, y pues que aproximadamente tiene 14 mil visualizaciones. Una canción que fue dedicada, se los digo así, porque nosotros estuvimos en Juntos Sí, pero no Revueltos, donde fue presentado Miguel Melfi junto a Shirley Erika, Sebastián Tamayo y también Austin Palau. Pero él pues dedicó esta canción porque habló en principio y lo molestaban también, empezó a Shirley Erika con todo, y deducimos que era para la ojiverde, y la ojiverde era pues Alexandra Valareso. Recordemos estas imágenes de, obviamente, antes el canal Peluche Show TV, que era mi canal, obviamente, ahora ya cambiamos con Señor Peluche TV, pero escuchemos un poquito, pues, de lo que dijo en ese entonces Miguel Melfi, y cómo se daban las cosas, después te las haré contando. Mercedes. A ver, me quieren cantar. Bueno, Mercedes está complicada y la casa que va a ver. Pero miren, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. ¿Se acuerdan que cuando me preguntaron los secretos que yo tenía hoy, yo sabía que había una canción que escuchó hace poquito? Y miren, la exclusiva que les voy a dar porque yo no les he dicho en ningún lugar, y es la verdad en el fondo de mi corazón. Hace poquito, hubo una persona que por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida, me hizo sentir menos. En el sentido que yo me sentía como que chuso, no estoy a la altura de esa persona. Pero ¿saben qué es lo más curioso y lo más mirónico de la historia? Que aún yo sintiéndome menos, yo quería darle todo a esa persona y diez veces más de lo que yo tenía. Y por eso la siguiente canción se llama Millonario. Y espero que se la aprendan porque viene muy pronto. ¿Es verdad, no? Vamos, dice así. Aprendan, se la inventan, le inventan la letra, por favor. Claro, pero así me gustó. Un tema, yo voy con las patas aquí. Dice así. Pero presta, va a sentirme que te canto en el escenario. Va, dice así. Y el día de hoy, llegar a tu corazón, es más difícil que escalar en el Himalaya, y aunque parezca estar perdida en la batalla, yo lo intentaré. Baby, por ti yo lo haré. Sé que en el pasado otros idiotas ya trataron, te prometieron, pero luego te fallaron. No temas, bebé, que yo no te fallaré. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa caro, cualquier cosa que tú me te puedes imaginar. No sé qué tiene en esos labios, porque tus besos se han vuelto necesarios. Y ahora quisiera verte al diario, que me pongas una flecha en tu calendario. De nuevo. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa caro, cualquier cosa que tú me te puedes imaginar. No sé qué tiene en esos labios, porque tus besos se han vuelto necesarios. Y ahora quisiera verte al diario, que me pongas una flecha en tu calendario. Este fue un recuerdito, para poder llevar esta situación, que sin duda, se fue rapidísimo. Se fue rapidísimo, porque todos creíamos, obviamente, que en algún momento esta pareja iba a fluir. Pero era netamente imposible. Las razones se las voy a dar. Ahora, es simple y sencillo, ¿no? Y no voy a exponer absolutamente nada de lo que en algún momento se conversó, pues, esto, con ustedes, obviamente, en lo pasado. Donde mucha gente criticó acerca de que, ¿por qué tendría que armar el picón a Alexandra? Y todo el gochiche que se armó por ellos, ¿no? Porque sé que los panameños, quizás, lo hacen de buen corazón y no de malos, ¿no? Pero yo, en algún momento lo dije también. Tienen todo el derecho, ellos, pues, de entablar algo en algún momento, si lo quieren. Sí, porque son pareja... Perdón, son pareja no. Porque son personas solteras también. Y, como se lo dije también en algún momento a Ale o en un video, pues, tienen ellos, o tenían todo el derecho de hacer de su vida lo que les plazca, ¿no? Pero la razón por la cual, y no hubo un estanciamiento, porque ellos todavía se siguen en redes sociales, ¿no? Ustedes saben de que nosotros medimos, así como la televisión mide el rating, ¿no? Para ver cuánta sintonía tiene. Nosotros medimos a través de los me gusta, de los likes, a través, pues, si me sigues o no en Instagram, ¿no? Si le das un like en TikTok. Ellos aún se siguen. Bueno, la amistad sigue ahí en pie. Lo que haya pasado en Panamá, queda en Panamá, con el derecho de ambos. Pues no, o sea, nadie ha sido obligado a nada. ¿Por qué razón fue Alexandra Valareso a Panamá? No fue necesariamente para visitar a Miguel Métrico, como algunos piensan. Fue porque ella hizo escala y aprovechó, obviamente, en pasarla bien con algunos compañeros que conoció también aquí. Y, obviamente, también para poder conversar y dialogar con Melfi también. Aprovechó unos días y no estaba sola. Estaba con la familia, porque viajaba con la familia, si no me equivoco, a Miami. Y tenía que ser a escala sí o sí en Panamá. Esa es una cosa. Lo otro es porque tanto Melfi está dedicado netamente a su música, netamente a su podcast. Y Alexandra Valareso está dedicada netamente, ¿no? A lo que es el mundo del modelaje. Vino a Perú y salió con Sergio Peña porque está soltera y tiene el derecho de salir con quien se le pede la regalada gana. Y tuvo que viajar a España nuevamente para poder seguir con su carrera. Mientras tanto, Miguel Melfi sigue dedicado a la música, va a sacar nuevas canciones. Otra de las razones es porque Alexandra Valareso, pues, radica en España. Y Melfi radica en dónde? En Panamá. Ella sabe, y estoy seguro, que una relación a distancia no es factible. Con dos jóvenes, obviamente, que quieren explorar el universo y el mundo y conocer a más gente seguro. Alexandra Valareso es una jovencita, ¿no? Tiene, no sé, 23 años, 24, 25 más o menos, debe tener por ahí exactamente la edad, no sé, pero sí es joven. No pasa de los 30, ¿no? Y Miguel Melfi también es una persona joven. Tiene todo el derecho de explorar. Ahora que él haya dedicado una canción a ese, entonces, está perfecto. Tenemos el derecho a dedicarle, si yo compongo, escribo, canto, las canciones a quien nos pela, regalada gana. Siempre lo he dicho de esa forma yo. Creo que estamos un poquito más relajados, ¿no? Con el tema de Melfi y el tema de Alexandra Valareso. Pero, ¿por qué no se dio la relación? Les estoy explicando los motivos. ¿Hubo relación? Nunca hubo relación. Simplemente hubo sin pasos, sin pasos de situaciones, pues, donde ellos se involucraban, conversaban, dialogaban, la pasaban bien, ¿no? Y está bien. Emociones, pues, encontradas entre ellos dos, entre dos artistas, ¿no? Uno dedicado al modelaje y el otro dedicado netamente a la música. Pero ahí está. Ahí está la situación por la cual no se dio, pues, esta relación que algunos pedían y otros criticaban, ¿no? De nuevo, escucharemos un pedacito más del video para que ustedes puedan recordar esto y cerrar ese punto de Melfi con Alexandra Valareso. Que aún se sigue hablando un poquito por ahí. ¡Viste así! ¡Ey! Y el día llegará tu corazón, es más difícil que escalar en el Himalaya, y aunque parezca estar perdida la batalla, yo lo intentaré. Baby, por ti yo lo haré. Sé que en el pasado otros idiotas ya trataron, te prometieron, pero luego te fallaron. No temas, baby, que yo no te fallaré. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que uno, todo el lujo, ropa caro, cualquier cosa que tú me te puedes imaginar. No sé qué tienen esos labios, porque tus pensos se han vuelto innecesarios. Y ahora quisiera verte al diario, que me pongas una flecha en tu calendario. ¡De nuevo! Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa caro, cualquier cosa que tú me te puedas. Y ahora otro pedacito más de la canción de Melfi, que sin duda voy a reaccionar. Si ustedes quieren que reaccione la canción de Melfi, pues escriban aquí en los comentarios, que yo voy a reaccionar muy pronto. Pero quiero ver también el apoyo de toda la gente de Panamá que me sigue en este canal. Y por favor pídanme la reacción de Miguel Melfi, de su canción Millonario, y con gusto la haré hoy mismo, para que ustedes lo puedan apreciar y lo puedan ver también. Gracias, peluches, y nos vemos. ¡Bye, bye! ¡Peluches!